Bueno, lo que está aplicando el Consejo Nacional Electoral es la ley. Recuerda el doctor Patricio Valdivieso que el fundamento legal se encuentra con los suficientes argumentos en el Código de la Democracia. Al no haber cumplido en dos elecciones el 4%, al no haber tenido asambleístas, ni tampoco, creo que son ocho alcaldías, o una concejalía, por lo menos por cada uno de diez cantones, algo así, que no cumplen y lo que han hecho es aplicar la ley, prácticamente eliminando del registro electoral a este movimiento. Sobre el futuro de la apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral no le otorga mayores posibilidades. Hay que recordar que en el caso particular de Adelante Ecuatoriano, Adelante, el 5 de junio ya iniciaron otro proceso. El Tribunal Contencioso lo dejó sin efecto por algunos asuntos de forma. La consecuencia, al corregirse esos errores, es que el tema quedaría infirme. Por tanto, Álvaro Novoa, si quiere ser candidato a la presidencia, tendría que optar por otra organización. Puede ejercer los derechos de participación, dentro de los cuales están los derechos políticos, de elegir y ser elegido, y lo que tendría que hacer simplemente con la plata que tiene es alquilar un movimiento, vía pacto, vía acuerdo o vía alianza. Pregunto aquello porque usualmente cuando van a ser candidatos, siendo adherentes de una organización política, deben pedir algún tipo de autorización para ser candidato por esa. Es que en este momento, cuando el partido del... prácticamente no existe, él no tiene ninguna prohibición para ser auspiciado. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.